¿Para qué me quieres culpar? Si tú eras para mí como aguapa el sediento ¿O acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir, no lo pude evitar Me quedé en intento, dejaste de regar el jardín Y en él no quedé ya, sin los pétalos muertos ¿Entonces para qué decir que no te amaba si no es cierto? ¿Entonces para qué decir que no te amaba si no es cierto? ¿Entonces para qué decir que no te amaba si no es cierto? ¿Entonces para qué decir que no te amaba si no es cierto? ¿Entonces para qué decir que no te amaba si no es cierto? ¿Entonces para qué decir que no te amaba si no es cierto? ¿Que te bajas? ¿Es demasiado tarde que bailas? Pues ya no queda nada Pues ya no queda nada, nada Lo quiero mucho ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Juan Carlos Mendoza Rondón Nuestro querido alcalde Muchas gracias de veras Gracias alcalde Y que se repita Convierda la costumbre Ay, quien pudo amarlo más que Dios El cual que nos creó Y es su semejanza El mismo que la cruz murió Por nuestra salvación Uno como si nada De igual manera sufrí yo La ausencia de tu amor Mientras tanto volaba Sin importarte ni dolor Y es todo un terror Entonces que reclamar Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró Tus alas Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró Tus alas Amor Yo puedo perdonarte Si es que estás arrepentida Para volver contigo No lo puedo hacer Ni el sueño Recuerda que te di la mejor parte De mi vida Buscando ser feliz Pero fallé en mi doble pelo Porque mi sentimiento Dejaste por el suelo Ojalá lo que no sirve Que cueste parte sentida Y si en algo te sirve De consuelo Le pediré a mi Dios Que te bendiga Y si en algo te sirve De consuelo Le pediré a mi Dios Que te bendiga Y te quise con el alba Bien sabes que amarte Más no pude Volarte con robo hacia la nube Más alta ya no pude Alcanzarte mi amor Más grande Es demasiado tarde Que baila Pues ya no queda nada Es de aquel amor tan grande Pues ya no queda nada Es de aquel amor tan grande Para ustedes con mucho cariño Los grandes éxitos de mi padre